Bueno, como sabéis, y algunos habéis seguido, nosotros hicimos un congreso asociado a ECREA en el 2019 aquí en Salamanca, que se llamaba Children's Mask. Ya estamos trabajando los niños y las pantallas. En esta línea de investigación también colaboramos con la Cátedra de Comunicación Digital de Infancia y Adolescencia. Hicimos este congreso que estaba asociado a un monográfico de comunicar. En ECREA tenemos estas acciones que se suele hacer un congreso intermedio. Este congreso de 2019 era el intermedio para el congreso luego siguiente que seguía de Braga, el 2020, pero bueno, que se ha retrasado en 2021. Entonces, aquí tenéis algunas de las publicaciones que se han publicado de esta línea o comité de trabajo, de la que vamos a hablar hoy es de la de Predict and Wellbeing, la de Comunicar. Para que veáis que hay una línea de investigación, Fernando me viene con esta base de datos, con los microdatos del Instituto Nacional de Estadística de 2017 de la Encuesta Nacional de Salud. Entonces dijimos, esto yo creo que es un nicho, yo dije, yo creo que lo podemos adaptar de esta manera y bueno, pues Fernando se especializó más en la parte de lo que es el análisis de los datos y ver los datos y las conexiones, las casi correlaciones, bueno, los conectores que existían en las distintas modelizaciones con los microdatos de la base de datos. Y yo me he dedicado más a escribir un artículo que está escrito originalmente en inglés, encajó en Comunicar, así que nosotros contentos y es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, la realidad de este artículo es que yo conocía una base de datos, la base de datos que voy a presentar a continuación, que había trabajado en otros aspectos, en economía de la inmigración o en economía de la salud, que es la encuesta nacional de salud, la encuesta nacional de salud española, porque luego está la encuesta nacional de salud europea en España y que se publicaba, se publica cada dos años por el Instituto Nacional de Estadística. Claro, cuando veo esta base de datos me doy cuenta de que dividen los ficheros en menores, adultos y mayores de 65 años, menores, los menores de 15 años, ¿no? Entonces indago a ver qué tipo de preguntas les hacen a los menores y de qué manera puedo, de alguna manera, con las ventajas que tiene esta base de microdatos, las ventajas que me daba el hecho de poder relacionar, por ejemplo, el entorno familiar con los patrones de consumo de los individuos, ¿no? Y en este caso me interesaba mucho ver el consumo que hacían, por ejemplo, de dispositivos tecnológicos, en este caso de dispositivos con pantalla los menores. Como bien sabéis, tenemos 23.000 observaciones en total, de las cuales niños son 6.106, ¿no? Menores de 15 años. ¿Ventajas de la base de datos? Pues primero, la base de datos para ser una muestra de niños, ¿no? Pues es una muestra comparativamente grande con respecto a otras que podamos tener, por ejemplo, en términos de, por la encuesta financiera de las familias, la European Social Survey, la encuesta social europea. Es decir, es más grande la muestra de lo que viene siendo habitual en este tramo etario, ¿no? Además, nos permite obtener características personales del individuo, características acerca de cuál es el entorno familiar, estudiar si padece algún tipo de enfermedad mental o simplemente qué tipo de emociones experimenta. Y luego también cuáles son sus patrones de consumo, entre otras variables. Hay muchísimas variables. Una vez que conocíamos la base de datos y que yo le planteo a Félix cómo es la base de datos, tenía yo ya más o menos en la cabeza qué estrategia empírica podíamos seguir, ¿no? Porque, si os fijáis, yo la estrategia empírica que sigo no es más que una regresión lineal, un mínimo cuadrados ordinarios, ¿no? Un OLS. ¿Qué significa? Que podía contrastar, de alguna manera, si existía correlación entre lo que va a ser mi variable dependiente, que ahora os diré cuál es, es ahí, y la que iba a ser mi variable independiente o explicativa principal. El modelito que tenéis ahí, esas vetas, para los que no estéis familiarizados a lo mejor con este tipo de modelos, ¿qué significa? Pues no viene más que a explicar que hay una variable I, la Y mayúscula, que viene explicada por un conjunto de variables que son los que tenemos a la derecha de la ecuación, ¿no? Que son, entre otras, Screen, que sería el número de horas diarias que el niño pasa enfrente de una pantalla de cualquier dispositivo. Y luego tendríamos la variable X mayúscula, que esa variable recoge todas las demás variables. ¿Por qué no he puesto todas las demás variables? Porque, evidentemente, el modelo se expande hasta el infinito. Ahora diré que variables, entre otras, he incluido en el modelo porque lo vais a ver cuando pasé a explicar los resultados obtenidos. Y en la parte de la I, realizo varios modelos con variables dicotómicas, dicotómicas que toman valor 0 o valor 1 en función de que padezcan o no alguna anomalía, o con variables continuas para el caso de, por ejemplo, el índice de masa corporal o el peso general del individuo. Si realmente lo que ponemos aquí en forma de fórmulas matemáticas realmente no es más que el contraste empírico de una hipótesis que es teórica, que luego tratamos empíricamente, ¿no?, con una hipótesis estadística, que no es más que que beta 1 sea igual a 0 o distinto de 0, que sería mi hipótesis en este caso, de este modelo, decir si hay o no un efecto del uso de esas pantallas en la salud mental de los niños. En el momento que pongo a funcionar el DoFile de Stata, el archivo de trabajo, de programación, pues me doy cuenta de que ocurre lo siguiente que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Me encuentro como tenemos primero, por una parte, por distinguir arriba, tenemos las variables que serían esa I mayúscula, las variables dependientes o las variables a explicar, y luego en la parte de la izquierda, en la columna, tenemos las variables explicativas. No he metido los R cuadrados aquí, pero sabían R cuadrados bastante altos, es decir, la representatividad del modelo es bastante alta en todos los casos, ¿no?, de los 6.000 niños. Se estaba explicando casi prácticamente con el modelo el 80% de los casos, bueno, lo podéis ver perfectamente en lo que es el artículo, pero a lo que iba, de las variables a explicar, ¿no?, de esas variables que tenemos, si os fijáis, tenemos si tiene problemas relacionados con las emociones, con las relaciones con sus compañeros, con su propio comportamiento, con el sueño, el tiempo que duerme, luego tenemos el índice de masa corporal y si padece o no obesidad, ¿no? Si os fijáis, hay variables que son dicotómicas, que toman el valor 0,1 si ha experimentado en algún momento problemas de este tipo, por ejemplo, la variable problemas emocionales, problemas de compañerismo o problemas de conducta, luego tenemos variables continuas, es decir, que son un número de horas dormidas, por ejemplo, en el caso del sueño o el índice de masa corporal, el que corresponda, y la obesidad, que vuelve a ser de nuevo aquí, en este caso, una variable dicotómica 0,1. Tenemos por una parte, entonces, que el uso de pantallas afectaba significativamente, en todos los casos, al 99%, excepto en el índice de masa corporal, al 95%, a todas las variables que yo introduje como variables dependientes del modelo. Voy más allá y digo, voy a contrastar si esto realmente ocurre cuando utilizo el PROBIT, es decir, cuando veo la probabilidad, en vez del efecto, el efecto marginal en este caso, de que el uso de pantallas tenga algún tipo de incidencia sobre estas características, estas características en la salud de los niños. ¿Y qué me encuentro? Pues el uso de pantallas efectivamente tiene un efecto, y repito, no creo que haya endogeneidad, porque es bastante extraño que el hecho de que tengas un problema emocional haga que veas más la tele. ¿Puede ocurrir? Pues sí, puede ocurrir, pero a mí me parece, personalmente, que aquí sí que hay causa. El hecho de que un niño pase más horas viendo una pantalla determinada, un dispositivo de pantalla, tenga problemas de tipo emocional, tenga problemas de relaciones con sus compañeros, tenga ciertos problemas de comportamiento, de conducta, que disminuyan sus horas de sueño, que esto es muy importante, que se incremente su índice de masa corporal y que se incremente la probabilidad de que el individuo, en este caso, esté por encima de lo que se considera un niño con obesidad. Para aislar este efecto, además, como no me conformaba con que, vale, sale todo significativo, si yo uso solo esa variable independiente y no meto más variables de control, ¿qué está ocurriendo? Y lo que hago es decir, bueno, pues tendremos que tener en cuenta, primero, ¿qué entorno familiar tiene el niño? ¿Cómo puedo tener en cuenta el entorno familiar del niño? Pues voy a, como tengo los datos del hogar, donde vive el niño, voy a ver cuál es la ratio de desempleo del hogar. Voy a ver cuál es el tamaño del hogar, el número de individuos que viven en el hogar, el porcentaje de mujeres en el hogar, el porcentaje de jubilados que viven en el hogar, el porcentaje de niños que viven en el hogar, respecto al total, evidentemente, de los individuos que viven en el mismo, la media del nivel educativo de los adultos que viven en el hogar, el sexo del individuo, la edad, la nacionalidad y si padece alguna enfermedad crónica, porque eso es importante, en aras a controlar, por ejemplo, la obesidad o el índice de masa corporal, si subiese o si bajase, es decir, lo que estoy dejando es el beta 1 de este modelo, de la diapositiva anterior, ese beta 1, lo más solo posible, capturando los efectos con beta 2 y con la constante que tengo, que es beta 0, y lo que no capture, evidentemente, que siempre va a haber muchas cosas que se me escapen, se me van a ir al término de error. Las conclusiones nosotros en el artículo las recogemos en forma de DAFO, y aquí solo recojo algunas de las conclusiones que podríamos tener en cuenta. Hay muchas de las discusiones que hacemos en el momento de concluir que tienen que ver con el porqué del uso de la regresión lineal del OLS. Llegamos, por tanto, a concluir diversas cosas, entre las cuales está que el efecto del uso de pantallas en media incrementa la probabilidad de sufrir problemas emocionales, de comportamiento, de relaciones con los compañeros, y también, por otra parte, podemos decir que existe una relación en forma de causa en el hecho de que el niño mire pantallas con respecto a que sufra también problemas de salud a nivel físico, es decir, que duerma menos, que padezca problemas relacionados con la obesidad, etc. Es verdad que hablamos, por ejemplo, de cómo puede haber incidido el COVID, porque el COVID al final hace que el niño pase más horas enfrente de una pantalla, y eso, claro, que va a tener un efecto. A mí me gustaría que, cuando salga la nueva encuesta, espero que sea post-COVID, sí sería conveniente hacer una evaluación de impacto, y esta es la línea de base que aquí se abre, esa línea de base que es, vamos a evaluar qué ha ocurrido. El COVID ha tenido un impacto sobre el uso de pantallas. ¿Ese uso de pantallas sigue teniendo un impacto, un efecto negativo en términos de salud de los niños? Bueno, pues estas son más o menos las conclusiones que se pueden sacar y qué líneas de base podemos plantear de cara a futuras investigaciones.